¿Qué pasa ahora? ¡Escóme! 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 Grace, ha venido Ian Frank y creo que deberías salir... No quiero ver a nadie. Vigita, tienes que levantarte, mi amor. Ya pasó todo, Grace. No, mamá, ayer fue el peor día de mi vida. Yo no me quiero levantar. Yo me voy a morir aquí. ¿Qué le pasa a esta criatura? ¿Cómo te vas a quedar aquí? ¡Eh, que saca! ¡Basta! ¡Basta! Somos salvajes como los Bogani. Somos gente civilizada. Gracias, señora. Dime, cabeza de pulpo. ¿Van a internar a tu hermana? Joel, mis papás están pensando en mandarle a un internado en Londres. ¡Ah, qué bonito! Le destruye la vida a Grace y de premio lo manda a Londres. Así solucionan los problemas los ricos, pues. ¿Y si pedimos rescate por Gianfranco? ¿No sería mala idea? Sí, los Bogani tienen que pagar. ¡Sí, sí, sí! Yo te quiero no enterarme de nada. ¡Vale, duende, ven! ¡No me toques, por favor! Gianfranco. Grace. Te juro que yo no sabía nada. No, no tienes que decir nada. ¿Vamos afuera? Ya. Bueno, si se acabó la acción, yo me quito. Grace, me siento muy mal por lo que ha pasado en verdad. No, no digas nada, Gianfranco. Solo escúchame. Ayer fue el peor día de mi vida. Tu hermana estuvo planeando esto por meses. Me engañó haciéndose pasar por buena. Pero yo también me engañé a mí misma. Y a ti también. Porque yo no estoy enamorada de ti, Gianfranco. ¿Entonces era cierto lo de Nicolás? Eso no importa. Tú eres un chico lindo, bueno, noble. Y estoy segura de que no voy a encontrar a otro igual. Pero no es justo seguir contigo fingiendo algo que no siento. Adiós, Gianfranco. Ojalá que realmente encuentres al chico que te merezca, Grace. Ojalá. Chao. Chao. ¿Alguno de ustedes desea agregar algo? ¿Alguno de ustedes desea agregar algo?